gracias pues fíjate que hoy ha sido especial para nosotros y mexiquense porque tengo aquí a mi amigo José Edward Espíndola Uribe oye yo te voy a decir controversial y polémico dirigente social ¿no? perdona que te diga yo eso todo no se vale oye controversial y polémico líder social gracias por estar en mexiquense gracias no al contrario creo que es muy interesante que estés con nosotros este oye como decía Nino Canón te voy a sacar la sopa no vamos a charlar oye pues me da mucho gusto porque también hoy tiene la representación estatal de SUMA que es construyendo social que es una expresión político social que apoya a la doctora Claudia Schoenman ¿no? interesante pero aparte de eso tienes algo muy bien la representación de esta expresión político social estatal que se llama humanismo ¿qué es? es un humanismo mexiquense mexiquense despertando conciencia que la líder estatal es la compañera Juanita Carrillo y me dicen por ahí que por de otro personaje del gobierno estatal pero omitimos omitimos muy bien oye qué interesante esto tú cómo veis vamos a empezar al revés hoy cómo veis el escenario político en al contrario de otros años o en otras elecciones porque bueno pues sí es cierto que sigue estando la presencia y el aroma de nuestro presidente de la república sigue influyendo mucho en la sociedad y yo creo que este pues eso ha permitido que muchas gente se beneficiaran quizás con carrera sin carrera sin 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 buenos sin buenos bonos sin este sin currículum ni nada para llegar a algunas cuestiones tanto en las diputaciones como en las repudurías como en las presidencias y a mí me da gusto que hoy este el partido de Morena se abra para que se puedan revalorar nuevos perfiles porque claro este yo creo que por la influencia del presidente y hoy de una nueva gobernadora que ha inspirado y que ha envalentonado a muchas personas y sobre todo mujeres que puedan ostentar estos cargos sería como que un poquito la revisión de lo que hoy no de manera o gracias a otras personas puedan quedar gente que inmerecidamente o sin currículo no puedan tener o inclusive algunos que pues les haya quedado grande el cargo ¿no? entonces pues esa parte yo creo que hoy nos da un una elección muy singular muy atípica en otras en que otras ocasiones donde quizás ha habido más competencia ¿no? por parte de otros partidos oye fíjate que yo tengo ya años en esto de la actividad política del periodismo de empresarios pero para mí me trae una si no confusión la verdad como que no veo nada claro porque antes era un proceso electoral una competencia entre partidos pero casos que te peco pues yo no veo ya el PRI sinceramente yo simpatizaba con el PRI por sus documentos básicos no veo un PRD ¿ya? no veo un hecho nacional ¿no? otro partidito por ahí no hay lo que quiere decir que hoy Morena es el que tiene el pandero pero también observo que en Morena pues hay distintas expresiones que quieren ser ¿no? y esto me genera una una situación muy especial porque debo reconocer que el presidente André Manuel López Obrador pues tiene una gran presencia una gran fuerza tiene un liderazgo indiscutible como digo alguien por ahí haya sido como haya sido pero sus programas sociales han impactado entonces me queda claro que el asunto de Catepec es Morena yo pienso que en el país también porque ese ese liderazgo pues ha sido permeando y aunque si bien es cierto no se pueden hacer las cosas en tres años o en cuatro pues ha habido cambios muy significativos y que obviamente una maquinaria que estuvo durante 80 años establecida con el neoliberalismo y las formas impositivas de ser pues cambiarlas en seis años no es tan fácil entonces hoy viene quien creo que está más apegada y afín a esos cambios que es la doctora Sheinbaum y ahí es donde yo creo que las cosas deben de revisarse hoy mismo escuchaba una declaración de senador este Carabioto que es quien le toca la quinta circunscripción y decía si está bien Morena se abra si está bien que haya más perfiles pero también que el partido tenga su derecho de admisión que no sea quien sea porque ahorita pues no sería tan meritorio para quienes en algún momento dado lo vemos hasta de otros partidos que han vivido ahí eternamente y hoy mágicamente se cambia yo creo que si se tendría que revisar y yo creo que esa gran influencia que generó nuestro presidente de la república y hoy la inspiración de una mujer sencilla como lo ha demostrado este la gobernadora la doctora del final pues yo creo que inspira a otros que de esa misma manera con esa sencillez pues puedan aspirar a que sea lo que sí creo que hoy Morena se tiene que dar el lujo de seleccionar a esos personajes porque a diferencia de otras elecciones como tú bien lo dices ahorita no ves una presencia importante del PRI pues ya trae sus ventajas Morena entonces yo creo que ahí es donde tiene el lujo para revisar y también de revisar de los cuadros que ya estuvieron ¿no? porque también yo diría ya en estas competencias y a estas alturas pues que no te venga a ofrecer a alguien que no hizo en seis años que te diga oye yo voy a hacer esto si en seis años que tuviste no lo hiciste entonces pues ese sería más o menos fíjate que estamos viendo los comentarios que nos llegan y creo que Catepec ya es una gran metrópole ya no es un ranchito grandote y necesita precisamente que quienes lleguen al poder ejecutivo municipal sea gente con preparación al margen de tener la visión política deben ser una especie de empresarios ¿no? visión para el manejo económico y ya no se vale la improvisación ¿cómo ves? pues mira yo sabe todo mundo que vengo de manejar una combi ¿no? hace muchos años mi trabajo así por alguna causa este creo que algunos compañeros nos fueron eligiendo me acabé dirigiendo una ruta por la 49 y yo veía lo que hoy mismo veo que muchas gentes que son populares pues aspiran a querer dirigir las organizaciones pero descubrí porque al final pues vienes de ser una persona no tan preparada pues porque manejas una combi pero ahí descubres que tienes que hacerte llegar de la preparación y de varias herramientas porque vienes a administrar una ruta no vienes a hacer política en la ruta entonces es un lugar que tienes que administrar tienes que prever que generes recursos para que eso se traduzca en beneficios en ampliación de derroteros de placas de bases y todo eso bueno lo que pasa es que hoy el transporte ya es impresa ¿no? si no es así nada más yo veo los municipios de la misma manera o sea hay quienes han llegado a los municipios a hacer política y no se dan cuenta que es un aparato que hay que administrar claro es un aparato que tiene que generar su sustentabilidad para que no siempre esté dependiendo de los recursos o este estatales o federales o sea si bien están asignados yo creo que tiene que preocuparse un buen administrador de generar sus recursos y yo veo enormes fortalezas en el Catepec para que fuera un municipio que tuviera una recaudación que permitiera pues tener mejor al municipio con la enorme con la enorme maquinaria que es el Catepec oye como dice me voy a sentar bien o sea que me vaya yo a caer pero me están pregando que preguntando y bueno y que tanta rollo trae Edwars Píndola y padronar ahí en el diálogo me voy sobre la pregunta más importante te vas a registrar como candidato a presidente municipal de Catepec con Morena la verdad en estuvimos tuvimos una rueda de prensa donde estamos buscando pues cuadros que nos parezcan que son gente correcta que se hayan distinguido por hacer el bien durante algún año durante algunos años o que tengan esos antecedentes de participando o no en la actividad ya meramente profesional política los hemos visto que han hecho labor de filantropía que han hecho labores sociales y todo eso y nos hemos dedicado a buscar esos cuadros y muchos de nuestros compañeros nos han reclamado el por qué no hemos participado directamente nosotros hoy sí tenemos la intención hoy nos vamos a registrar yo espero que hoy quede concluido el registro en la aspiración a un cargo aquí de la presidencia municipal de Catepec oye pues está bueno ya vimos ya vimos la nota exclusiva José Edward Espíndola Uribe candidato bueno ya espero que no te rechaces pero casi es un hecho candidato por el partido Morena a presidente municipal de Catepec bien yo solamente contesté una pregunta digo no es una promoción para que yo no pudiera caer en un error con un acto anticipado porque sea la pregunta no 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 es una pregunta del reportero del reportero inquieto pero bueno es que la gente nos pregunta Edward hay que reconocer que eres un personaje del mundo político de Catepec y del valle eres muy estimado conocido por todo como te decía polémico y controversial pero algo debemos tener en la vida si no pasarían desapercibidos ¿no? polémico y controversial oye pues que bueno pues mexiquiense se está llevando a la exclusiva pues gente que nos están viendo aquí está Edward José Edward Espíndola Uribe pues ya está ahorita haciendo su trámite de registro para ser candidato de Morena a presidente municipal bien oye ¿y qué le vas a ofrecer a los ecatepenses? híjole pues a ver dime la verdad yo no quisiera equivocarme y parecer que ya estoy en actos de campaña no yo creo que sí hay cosas bueno nada vamos a vamos a hacer claro esta es una pregunta que el reportero hace tampoco vino nuestro amigo Edward ya a manifestarse como tal porque hay que respetar las normas y las formas tanto internas del partido hay que verlo como también respetar la ley electoral y eso está simplemente es una charla informal casual y el tema y el tema no se acabó y el hijo padrón sabe que primero agradecerte pues toda la forma en que en que me me presentas porque se ve van a decir es que es su amigo ¿no? por esa galante presentación pero la verdad es que él sabe que nosotros no armamos ahí algunas preguntas x o algo en el lucida social al final pues cualquier día nos agarran en la calle y nos preguntan eso u otras cosas y no no es un tema matizado existe la confianza porque este hace unos días me que nos volvimos a encontrar después de un tiempo me dice oye este vamos a tomar un cafecito vamos a charlar yo le decía si está bien y bueno pues al final su oficio es preguntar ¿no? es preguntar claro y además pues seguramente su gran auditorio pues está está preguntando de lo que está pasando entonces yo solo pediría que este que no pudiera yo adelantar cosas que pudiera parecer que estoy violando la ley porque hay que ser muy respetuosos de los estatutos del partido primero y segundo la ley electoral y ya si nos da oportunidad en caso de que bueno ya pero una campaña entonces ya nos invitan ¿no? y advertir ¿no? ¿cuál sería una forma estratégica? si ya y ya nos invita y ya platicaríamos sobre tu proyecto tu propuesta de gobierno cosas ¿no? que la gente está necesitada de conocer ahorita la dejamos por la paz ¿verdad? pero me da mucho gusto verte oye y hay algo importante ¿cómo andas de salud? pues yo la última vez que me hice un chequeo médico pues estaba bien lo que pasa que es una broma es una broma mía de mal como voy en Veracruzano y como es pero de salud mental bien ¿no? tú me conociste un poquito pues más jovenazo yo inicié muy joven ¿no? representando grupos el grupo que nos dio a conocer en el estado claro fue tu más grupo que algunos le llamaban bélico en su momento pero yo creo que fueron justas nuestras luchas sabes que fuimos presos políticos del PRI sabes que siempre estuvimos jugando porque las cosas cambiaran y hoy nos da muchísimo gusto ver porque yo decía ojalá yo alcancen a ver mis ojos la posibilidad que haya un cambio en el estado de México hoy lo logramos desde nuestra humilde participación y de todos nuestros compañeros no, 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 pero no, no, pero te corrijo cuán humilde no, no, no una participación directa activa, positiva de que aquí voy a decir una palabra pero que no en grande pero no eso ya está vedado no, yo lo que veo en ti tienes esa parte positiva ¿no? quien para mí es muy muy importante amigo yo quisiera seguir mucho contigo tengo temas y temas y temas de platicar pero vamos a tratar de que damos por esta breve entrevista y pedirte por favor que una vez que ya logres tu registro pues nos dé chance ahora sí echarnos una buena charla ¿no? ¿qué te parece? por supuesto que sí no, pues yo halagado y muchísimas gracias son muchas de que nos conocemos sí, claro ¿qué le puedo platicar a Padrón? él me conoce de buenas y malas me conoce de todas las luchas él tiene documentado todo lo que hicimos durante ahí está la hemeroteca ahí está la hemeroteca y a ver si para la próxima puedo yo también recopilar de las notas que algún día nos hiciste favor de tener claro pues para hacer un recuerdo y una reseña de todo lo que nos tocó vivir así así es veintitantos años pues muchas gracias Edwin de verdad es un honor tenerte no, gracias siempre perdóname porque yo utilizo mucho el término de Dios y Dios te bendiga por nueva suerte no hay más no hay es Dios no hay más Dios y que siempre hay que pensar muy positivo y de avanzar amigos soy Juan Manuel Padrón Lara estamos desde los estudios de mexiquense gracias Juan Manuel Padrón Lara mexiquense valoro mucho el apoyo del iniciado Jorge González la iniciada Carla Medina y nuestra productora que no se ve está por allá escondida la iniciada ella sí trabaja no Reina Aguilar no es que ella como productora está monitoreando todo audio y todo gracias a todo el equipo de mexiquense saludos a mi amigo Germán Castañeda también lo conozco de hace lo conocí muy chamaco ya hoy lo veo más duro gracias Juan Manuel Padrón Lara mexiquense buenas tardes gracias gracias Gracias.